¿Cómo están? Oigan, hoy les traigo un trucazo que a todo el mundo les va a encantar, a sus novios, a sus mamás, en fin, a todo el mundo, y es cómo no amanecer con mal aliento o, bueno, aliento muerto como mi hermana Steph, que la quiero muchísimo. Y bueno, vengan, síganme. El primer paso es... Eh, espérame, córtale tantito. ¿Qué pasa, mi amor? Steph, sí traje este lejuague que te pedí, ¿verdad? ¿Qué? A ver, mi vida, te lo encargamos ayer. Ay, mamá, ni que lo fueran a oler, no se van a dar cuenta. Bueno, ellos no, pero... Pero el patrocinador sí. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este video? Ay, pues no sé, que haga otro de sus videos bailando, que haga un streitis o... ¿Yo qué sé, mamá? ¿Cómo que yo qué sé? A ver, mi vida, sabes perfectamente que si no hacemos esta mención, el patrocinador no nos va a pagar. Y además, tú de aquí también comes. Sí, mamá, ya sé que yo también de aquí como. Pero sí sabías que gracias a ella fue que me contagió de varicela, porque si no, yo las mantendría a ustedes y hasta me hubiera ido de aquí. Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Me encuentro en un lugar hermosísimo. Estoy nada más y nada menos que en la cafetería el dicho, donde los platillos y los cafés tienen ese aroma y amor de apapacho y todo. Ok. Eh, pues toma, ¿qué tienes? ¡Sí, gracias! ¿Qué tiene? Cuéntanos, ¿qué tiene? Este, bueno, es... Hola, es una infusión de rosas con jazmín. Tiene un toquecito de canela, sabe muy rico, además es una buena fuente de antioxidantes, sí, y tiene vitaminas. Yo no soy juguete de nadie, me la paso sola en la calle, cuando tú me pidas que baile, no habrá quien me pare. Yo no soy una muñeca plástica, saca el pie del freno y déjate llevar. Yo no soy una muñeca plástica. Bravo, bravo, parece que tenemos una cantante entre nosotros. Un aplauso, por favor, trasmasándote, yo muy bien. Bravo, aplausos, aplausos. Gracias. ¿La recuerdan? Bueno, ella fue una cantante y actriz famosísima hace... ¿Hace cuánto? Ya no me acuerdo, cuéntanos. Ay, tonta, pues claro que se acuerdan de mí. Sí, bueno, la verdad yo creo que lo hiciste muy bien, cantas muy bonito, felicidades. Ay, muchas gracias. ¿A nombre de quién pongo el autógrafo? Ah, no, no es necesario, gracias. A ver, Steph, ya hiciste tu show, ahora déjanos trabajar, por favor. Claro, mamá, sin mí, ustedes no serían nada. Déjame la roda. Oye, a mí no me... Bueno, ¿está todo bien? Sí, lo que pasa es que, bueno, don Tomás es una larga historia. Pero se resume en una sola palabra, envidia. ¿Y eso? Es que antes las cosas eran diferentes. Yo era la que la ayudaba y hacía todo por ella, hasta que hubo una epidemia en la escuela de varicel. ¿Pero cómo? ¿Que eso le afectó tanto? Es que yo me contagié en la escuela y luego la contagié a ella y le quedaron las cicatrices, entonces me echó la culpa por sabotear su carrera como actriz y cantante. Bueno, pero no fue tu culpa. Aparte, sigue siendo bonita y canta bonito. ¿Podría seguir con su carrera de cantante o de actriz? Pues sí, ella cree que no es bonita, pero desde entonces no me perdona, porque cree que lo hice a propósito. Bueno, pero ¿tú qué ibas a saber? Es lo que le he tratado de explicar, pero la verdad yo me cansé. Como que siento que todo lo hace por envidia. Pues espero de verdad de todo corazón que algún día se le quite la envidia y entienda que no lo hiciste a propósito. Sí, porque como dice el dicho, la envidia, ni tenerla ni temerla. Estef, ¿qué clase de show fue ese el que te aventaste? ¿Qué show, mamá? La gente todavía me recuerda, les encantó lo que hice. Estef, ¿no crees que nos podrías ayudar tantito? ¿No recuerdas cuando yo te ayudaba? Sí, claro. De hecho, por eso decidí abrir mi canal y voy a hablar de tips de belleza y maquillaje y esas cosas. Pero sobre eso yo también hablo en mi canal. Ya sé, pero puedes mejorar, ¿eh? Digo, eres bonita, pero en eso sí te gano. Ay, a ver, Estef, primero vamos a concentrarnos en tu hermana y ya después te ayudamos a ti, ¿sí? ¿Qué, mamá? No, pues cuando tú quieras. Váyanse las dos de aquí. Ay, ¡lárgate tú también de aquí! ¡Vete! Pues ni que fuera tan difícil. Y así, hermosas, es como van a poder lograr impresionar a sus galanes. ¿Les gustó? Así que por favor, suscríbanse a mi canal y recuerden que yo soy Estef Alaniz. Exactamente, la famosa Stephanie Alaniz. Así que nos vemos pronto. Cuídense. Bye. Ya está, me quedé mejor que a Gigi. A ver, ¿cómo que no lo puedes editar? ¿Por qué no? A ver, entiende que vas a trabajar conmigo y no cualquiera lo hace. A ver, ¿cómo que quién soy? Pues soy Estefania Alaniz. Ya sé, pero no tengo presupuesto. A ver, ¿sabes qué? Olvídalo, lo puedo hacer yo sola, gracias. ¡Ay, mi chuca! Pero como dicen, si quieres que algo salga bien, pues lo tienes que hacer tú sola. Fuiste tú, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¡De eso! Tú hiciste que me escribieran todo esto en mis videos. A ver, ¿qué cosas dices? Mira, mamá, todo lo que me escribieron y de payaso se sabe maquillar, he visto cosas mejores que esta mujer. ¿Qué es todo esto? ¿Qué, pa' ver? Voy a impresionar a sus cadáveres. ¿Les gustó? Por favor, suscríbanse a mi canal. Bueno, es que, hermana, no es muy fácil maquillar. Pero, ¿sabes qué? Puede ser la próxima carta. ¿Sabes qué? Por eso les pedí que me ayudaran. A ver, mi amor, tenemos muchos compromisos con Gigi porque no mejor nos ayudas y además puedes terminar tu escuela. No, 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 mamá. Yo no necesito terminar nada. Yo tengo muchísimo talento. ¿Y sabes qué? Estoy pensando muy bien las cosas y necesito que me regreses el dinero que gané cuando era niña. Mi amor, ¿de qué estás hablando? Es lo justo, mamá. Yo trabajé para eso. Ay, bueno, sí, pero ese dinero ya no está. ¿Qué? Fer, ¿cómo que ya no está? Pues no, mi amor, porque lo utilicé, pues, para la escuela, para el estudio, para la... ¿Sabes qué? Eres la peor mamá del mundo. ¿Por qué no te conseguiste un trabajo como cualquier otra persona? Pues porque fui madre sola y no sabes... Sí, claro. Fue mucho más fácil ponernos a trabajar, ¿no? No, no es así como lo estás pensando. Ay, no. De verdad te odio, mamá. No sabes hacer otra cosa más que explotar a tus hijas. A ver, a mí no me hables así, hija, por favor, ven. Mami, no es cierto. No te pongas así. Es una mentirosa. Es una teoría, mamá. Pues si a mí me odian, a ti también. ¿Quién se cree es a Gigi? Está gorda y ni hace nada bien. Ahora sí vas a ver lo que sentí. Oye, es que yo no sé cómo que de la nada tengo tantos trolls. No te preocupes, es normal. Pero ¿cómo? Si antes la adoraban. Pues porque Gigi cada día es más y más popular. Es normal que la gente le tenga envidia. Tienes razón, mi amor. Digo, Lalo. Bueno, Lalo, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo pienso que lo mejor es no hacer nada. Aparte, si reaccionamos, estos trolls lo van a tomar más en serio. Lo mejor es ignorarlos. A ver, perdón que me meta, pero creo que Lalo tiene razón. Además, tú tienes que saber lidiar con eso si quieres ser famosa. Si ahorita te pones así, no quiero ver después. Este, sí. Además, se nota que la gente que hace esto es gente súper frustrada. Insultan por insultar. ni siquiera tiene foto de perfil. Bueno, pero igual no podemos desechar así las opiniones, ¿no? Como dije, lo mejor es no hacer nada. Es pura envidia. Gigi, estás excelente con lo que estás haciendo. Vamos muy bien. Gracias, Lalo. Oye, te veo luego para hacerlo de la estrategia esa, ¿no? Sí, claro, te veo luego. Va. No entiendo cómo le haces para hacer todo tan bien. Ay, pues ni tanto, ¿eh? Ay, simplemente. No, la voy a arruinar de otra forma. Ya sé. Ay. Les voy a demostrar a todos que no eres tan buena como creen. Ándale, déjame pasar, ¿sí? Porfa. Ay, amor, ¿qué está mi mamá? Porfa, porfa, déjame pasarme. Un ratito, un ratito, chiquitito. Y mi hermana también se va a dar cuenta. No, no, no se van a dar cuenta, te lo prometo. Te lo prometo. Ándale, ¿sí? No se van a dar cuenta, está dormida. Te lo juro. Pero haces ruido y te mató. No, no, no. Bueno. Quéauta. Lo... ¿Tú dibo jumpas? ¿Tú estás perdido? ¿Tú estás perdido? Bueno, pues, vamos a ver si mañana te siguen queriendo, hermanita. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Levántate! ¡Gigi! ¡Levántate! ¡Ay, qué pasó! ¡Me espantas! ¡Levántate! ¡Despiértate! ¡Ve esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que me haces ocho... ¡Ya, Gigi! ¡Me encantan! ¡Uy, Lala! ¡Tú es el co... ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? ¿Que no lo estás viendo? No, no, no. ¿Es en serio que estás tan desesperada por hacerte más popular? Y hiciste un video porno, Gigi. ¿Tú crees que yo necesito hacer un video porno para incrementar mi popularidad? Es obvio que fuiste tú. ¿Yo? Mamá, yo difícilmente sé subir mis propios videos. A ver, entonces, ¿quién fue? Pues, ¿yo qué sé? ¿Por qué no le preguntamos a Lalito? Él nunca haría eso. ¿Por qué no? ¿Qué también lo conoces? Él lo único que quería era presumir, pues, que ya te había... ¡Oye, oye, ya basta! Que no quiero escuchar lo que ibas a decir. ¿Por qué no le dices nada? Metió un hombre a la casa. ¿Sí sabes que es menor de edad? ¿Eso qué? ¿Cómo que qué? Ah, claro, no le va a decir nada a la señora porque ahora la mantiene, ¿no? Tal vez tenga razón tu hermana. Yo creo que lo conveniente es hablar con Lalo para averiguar qué es lo que está pasando. Pero por el momento quiero que te alejes de él, ¿entendiste? ¿Qué? Es por tu imagen, para cuidarla. Ay, Gigi. ¿Pero para qué lo haría? Pues, para hacerte famoso, ¿no? Eso no tiene sentido. A ver si sabes que Gigi es menor de edad. ¿Eso qué? ¿Yo puedo hacer lo que yo quiera? Por supuesto que no, mi vida. ¿Cómo que vas a hacer lo que tú quieras? No puedes meter a cualquier persona aquí a la casa. Ya sé. El caso es que él no fue, mamá. Se lo juro, señora. Bueno, a ver, ¿cómo le vas a hacer para bajar ese video, entonces? Este, yo... Ay, a ver, tú eres el experto en redes sociales, ¿no? Sí, pero ya lo borré el canal. Lo que pasa es que yo no sé bajarlo de los demás sitios. Ay, Dios. Ay, ¿ahora qué van a decir de mí? ¿Cómo, madre? Es en serio, mamá. Esto me pasó a mí, no a ti. ¿Cómo puede ser que estás pensando solo en ti? A ver, no, mi vida. No quise decir eso. A ver, ¿sabes qué, Lalo? Es mejor que te mantengas lejos de nosotras, ¿sí? Pero esto no es mi culpa. No es posible que haya gente tan mal en el mundo que pueda hacer semejante daño sin medir realmente las consecuencias de sus actos. Ya sea envidia o celos, pero eso no se le hace a nadie. Bueno, es que qué horror. ¿Estás segura de que fue él? No, la verdad no. A ver, ¿cómo no? Él es el más probable. A ver, ¿quién pudo haber sido? A ver, no, 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 no. ¿Tu hermana? Por supuesto que no. ¿Cómo crees? No es capaz de hacer eso. Ay, mamá, ya la conoces, por favor. ¿Ya viste esto? Creo que se duplicaron mis suscriptores. Es cierto, mi vida. Y no solo eso, tienes miles de comentarios de apoyo. Ay, mi niña ya duplicó sus suscriptores de ayer para hoy. Vale. Qué chido. Bueno, es que al parecer sus seguidores están como muy enojados con la situación y por eso la están apoyando tanto. Bueno, al menos algo chido salió de todo esto y a todas esas personas que te querían perjudicar le salió al revés. Como dice el dicho, le envidia ni tenerla ni temerla. Aún así, Pato, hay que buscar la manera de retirar ese video del internet. Sí. 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 Yo no soy juguete de nadie Me la paso sola en la calle Cuando tú me pidas que baile No habrá quien me pare Yo no soy una muñeca plástica Toca el pie del freno Y déjate llevar Yo no soy una muñeca plástica Toca el pie del freno Y déjate llevar ¡Uh! Espero que les haya gustado muchísimo. Esto lo estoy componiendo en estos días. Así que por favor, suscríbanse y les mando un besote. Bye. Soy tan feliz. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué es esto? A ver, yo pensé que hasta le iban a cerrar su canal. Ay, no. Ay, sí, ¿por qué? Ay, a ver, ¿por qué hace todo tan bien? Pues claro, se lo editan. ¡Ah! ¡Ah! Les traigo un trucazo que a todo el mundo les va a encantar a sus novios, a sus mamás en fin, a todo el mundo y es como un amanecer con mal aliento o un buen aliento. Por fin se me va a hacer conocerte, Gigi. Por fin te voy a conocer. ¿Sacarías? Sí. ¿Tú eres la presidenta del club de fans de Gigi? Sí, 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 soy yo. ¿Y por qué nos vemos aquí? Lo que pasa es que nadie puede saber que nos vimos, ¿ok? ¿Por qué? Es que lo que te tengo que proponer es algo súper secreto. ¿Qué cosa? Mira, tengo un plan y es hacer a Gigi mucho más famosa, incluso más que yo. ¿Tú? Sí, soy Estefania Lanís de Lágrimas de Amor. Sí, yo creo que sí, pero ¿eso qué tiene que ver con Gigi? Bueno, pues porque gracias a mí ella es quien es. Pero bueno, o sea, lo que te iba a proponer es que podamos hacer mucho más famosa Gigi. ¿Cómo? Pues tú te tienes que convertir en una especie de paparazzi, como un acosador las 24 horas del día. ¿Pero eso cómo va a ayudar a Gigi? A ver, es que no tengo por qué darte explicaciones. Hay muchos artistas que tienen que ser acosados para aumentar su popularidad y que hablen de ellos, ¿me entiendes? ¿En serio? ¿Obvio? ¿Y qué voy a ganar yo? Pues vas a tener acceso a ella, que come, la vas a ver, en donde vive. Órale, sí, sí, sí. Pero eso sí, ¿eh? No puedes dejar que te cachen. Y si lo hacen, tampoco puedes decir que fui yo la de la idea, ¿ok? Ok. Ok. Estef. ¿Dónde andabas? Salí a correr, ma. Sí sabías que tengo otra vida aparte de Gigi, ¿verdad? A ver, después de todo lo que hemos pasado, tu hermana quiere que estés aquí con ella, es muy importante para ella. Sí, ma. Digo, ¿me puedes pasar el itinerario para empezar a trabajar juntas? Sí, mi vida. Es muy importante que estemos juntas las tres. Sí. y así podemos superar este trago amargo. Gracias. Se ve buenísimo. Pero antes de contarles mi experiencia aquí, les quería decir otra cosa. Ya sé que muchos de ustedes vieron mi video. Bueno, este video. Y les quería agradecer por todos sus comentarios bonitos y denunciar ese video. Y, ma, ¿podemos parar tantito? Sí, mi amor, ¿qué pasa? ¿A quién tanto le haces caras? ¿Por qué es tan paranoica? Había una persona por ahí, entonces les dije para que no saliera en tu cuadro. Bueno, voy al baño. Sí, mi amor. Eh, a ver, tráigame otra servilleta, por favor. A ver, ayúdame con... Ay, Dios, ya ves. A ver, ayúdame, por favor. ¿Puedo ir? Ayúdame. Ahí no va. Ay, hazlo bien, ¿sí? Gracias. Limpia ahí, por favor, que se ve horrible. Ayúdame. ¿Me puedes decir si se encuadra bien, por favor? A ver. ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Hola, Gigi. Nada más quería decirte que soy tu más grande fan y quería decirte que veo todos tus videos y me gusta mucho cómo diviertes a la gente. Gracias. Pero no puedes estar aquí. Bueno, yo nada más quería decirte que de verdad no me pierdo ningún video, soy súper fan. Si no, si no te vas, voy a gritar. No, 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 tranquila. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, así está bien. Perfecto. Así está bien, gracias. A ver, el encuadre. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Quién, Gigi? Es que alguien me estaba grabando en el baño. ¿Qué? ¿Cómo es posible? A ver, el gerente. ¿Es en serio, Gigi? A ver, el gerente, rápido. No me vea con esa cara, por Dios. ¿Dónde está la seguridad aquí? ¿Todo bien? No, por supuesto que no. Acaba de entrar un hombre. Acostará mi Gigi. Discúlpeme. Con ese tipo de cosas, por supuesto que no vamos a hacer promoción en este lugar. Vámonos. Vámonos ya, mi amor. Recoge todo. Vámonos en este mismo momento. Nada. 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 No. Nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.